Hola amigos, pues Marquitos nos acaba de comentar que se aproxima una tormenta en el lugar en donde está ya que Marquitos a lo mejor se encuentra un poco preocupado como saben apenas anda llegando Marquitos Toys en Estados Unidos ahí con su cuñado Paul pero pues ellos se detuvieron ahí a echarle gasolina a la camioneta algo bien el chavalón nos puso que ha leído los comentarios desde su último video que acaba de subir en donde estuvo contando en qué se gastó el dinero de la clínica pues dice que hay muchos comentarios positivos se puso a leer hasta el momento en donde todos los que han puesto hasta el momento y pues él bien contento estuvo agradeciendo por el apoyo y también por los comentarios positivos vean aquí nos mandó, nos marcó hace 7 minutos un aviso de tormenta de polvo aquí andamos por Arizona como les puse en la historia anterior pues allá se vean la tierra todo aquel lado se aproxima una tormenta de arena nosotros nos paramos a echar gota ahorita vamos a ver cómo se pone este rollo ay ya verga, vean nomás la calcona que trae aquí la perrona verga, se hace el aire fuerte van a mentir el teléfono, vean nomás la calcona que llegué a echar gota aquí, no, 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 ya apagué y lo cual está apagado voy a estar alegre la troca porque... chavalonas, buenas tardes o noches, qué chingón, me puse a leer todos los comentarios que van hasta el momento del video que subí y me sorprendió mucho porque todos, todos, todos son puros comentarios positivos, la neta siento bonito y gracias por eso, si no han ido a ver el video, vayan a verlo, está muy bueno pues apenas Marquitos Toys va a llegar al lugar en donde se van a estar quedando viendo que se aproxima una tormenta de polvo como vieron ahí amigos, Marquitos Toys bien contento en sus vacaciones acaba de llegar en Estados Unidos se encuentra en Arizona algo bien el chavalón disfrutando sus vacaciones y pues a ver en qué lugar va a estar llegando a la ciudad se ve que pues todavía no llegan al lugar en donde se van a quedar y tampoco a la ciudad te invito a comentar qué opinas al respecto ¿Qué opinas al respecto?